Tienes abrigo, aquí Se va a morir todavía Y va creciendo cada día Que no lleno con nada Que la verdad no me dice nada Porque tengo demoradas miradas Tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día Que no lleno con nada Y es tu amor El que no me deja vivir Puedo resistir Toda vez que haces te amas Y ahora tengo mi renunciada A lo más bello que puedo sentir Corona y lleno Y tú ni me acuerdas de mí 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 Y ahora tengo una sensación A lo más bien que vamos a vivir Y ahora llegarás a tu luz Y tú ni te acordás de mí Y ahora llegarás a tu luz